Lucas Tarraluki, un infierno de trabajo. ¿Qué pensaríais si fuerais la segunda persona más importante de vuestro país y los únicos que quisieran venir a veros fueran indeseables? Pues lo mío es mucho peor, soy el segundo más importante de la historia de la creación. Tengo la segunda casa más grande del universo y desde luego la más divertida. Hay sitios fantásticos para beber, jugar a todo tipo de juegos de azar, hay bellas mujeres, hombres apuestos y solo viene a verme lo peor de cada casa. Ya no sé qué hacer. Todo empezó con un equívoco. La verdad es que la gente no tiene ningún sentido del humor. Cuando se me acercó aquella chica desnuda, prácticamente desnutrida, lo único que hice fue ofrecerle algo de comer. ¿Cómo iba a saber yo que justo lo que le ofrecí era aquello que no podía comer? ¿Porque estaba dieta? Pues no, por un capricho. Ya me diréis que tiene de malo una manzanita. Pues ahí empezó todo. Él no entendió mi generosidad y me castigó eternamente. Desde entonces, y empezando por uno de los hijos de la manzanita, un cafre, todo se ha dicho, no os creeríais quién han venido a verme. En menudas situaciones me he visto. ¿Cómo le dices a Nerón que no puede prender fuego a la casa en la que vivo porque no es necesario? O por ejemplo, ¿cómo le quitas el enfado a Tira cuando llega a tu casa montado en su caballo y comprueba que sí vuelva a crecer la hierba aunque sea chamuscada? En fin, que soy un incomprendido. Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo, pero no me sale. Sin ir más lejos, mientras escribo estas líneas, me ha dicho mi secretaria que tengo en la sala de espera al conde de Drácula con un mosqueo monumental. Parece ser que cada vez que intenta morder a alguno de mis invitados, por más que chupa, no saca nada. Y lo único que consigue es agarrarse un globo de narices de tanto espiral. La guinda del pastel, lo que seguramente me va a llevar a renunciar al cargo, es lo que me pasó ayer, el colmo. Llaman al timbre, va a Pepita a abrir y me anuncia la visita de un grupito que venía a instalarse por tiempo indefinido, el que traía una lista de exigencias. Le dije que los hiciera pasar. Y allí me veo, con un tal Adol, bajito con un bigote ridículo y un tono de voz desagradabilísimo, rodeado de toda su cuadrilla y blandiendo un papel en la mano. Como podéis imaginaros, me armé de paciencia y me dispuse a leer el papelito en cuestión. Increíble. Me pedía perdón, me exigía, para quedarse a vivir en mi casa, poder matar diariamente a la friolera de 10.000 judíos, 5.000 gitanos, 2.000 homosexuales y toda aquella que tuviera alguna deficiencia física. Le eché de mi despacho, con cajas destempladas, diciéndole que la sección de delincuentes comunes no llegaba ni muchísimo menos a sus estítulos y que, desde luego, nuestros archivos no recogían ese tipo de filiaciones. La verdad es que al final, sin atender sus exigencias, como es lógico, he dado toda una hora de mi casa. Invitados tan ilustres, no te visitan todos los días, desde luego. Pero estaréis conmigo, que con estas compañías, esto es muy cierto. Gracias. Gracias.